Muchísima promesa. Gracias. Bueno, ¿cómo están? Primero, muchas gracias por venir. Quería empezar haciéndoles una simple pregunta, a ver si pueden levantar la mano. ¿Quiénes sabían que esto era un deporte? Qué lindo público. Nunca me había pasado esto, se lo juro. Increíble. Bueno, normalmente suelen ser dos o tres personas en toda la sala. En este momento estamos en un ambiente un poco más geek, estimo. Pero, bueno, la mayoría de la gente no sabe que la robótica es un deporte, ¿no? La robótica deportiva o robótica olímpica es un deporte hace ya más de 20 años y existe en Argentina, eso no sé si todos lo sabían, hace 15 años, con algo que se llama Liga Nacional de Robótica. La Liga Nacional de Robótica tiene más de 189 equipos acá en Argentina que competimos por el Campeonato Nacional y para representar a Argentina en otros países. ¿Ripo? ¿No pasó? Ahí está. Ah, pasó. Listo. Espectacular. Experiencia personal. Les voy a contar cómo yo de repente un día dije, mamá, quiero ser competidor de robótica. Bueno, no fue tan así. Pero yo fui a un colegio que se llama ORT, que es un colegio técnico que tiene orientaciones. Yo hice los primeros tres años de la carrera y después elegí una orientación que se llamaba electrónica. Sinceramente no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo. Cuando la elegí, con suerte sabía poner el lavarropas. Todavía no se pone el lavarropas, pero no importa. Y dije, bueno, voy a probar a ver qué hago con esto, a ver si me copa. Y el primer día me dijeron, mirá, podés venir a este club de robótica, donde hacemos robots de pelea. Te tenés que quedar cinco horas más en el colegio todos los viernes. Se me quedan mi cara cuando me dijeron eso. Pero eventualmente me terminé quedando todos los viernes durante los últimos tres años en el colegio. Y en 2014 no tenía la más mínima idea, como les contaba, y empecé a investigar a ver cómo se hacía un robotito. Empecé a probar, a ver cómo funcionaban, cómo era que los más grandes los hacían. Y en 2015 hice mi primer robot que se llamaba Yoda. No me pregunten por qué, porque no estoy muy seguro, pero Yoda ganó la suficiente cantidad de competencias como para ganar el campeonato nacional de robótica. O sea, salió campeón argentino de robótica en la categoría mini sumo, que es como lo que vieron antes, como esos robots que imitan al sumo japonés, pero de este tamaño en vez de ser así. Y salió campeón nacional. No sé muy bien por qué realmente, porque era bastante feo y al principio andaba bastante mal, pero eventualmente terminó ganando después de hacerle muchas pruebas. Después, en 2016, a un amigo y a mí nos eligieron para viajar a Israel a competir en esta competencia, que se llama Robotraffic. En la edición de 2016, Robotraffic, el objetivo que tiene es que los participantes de seis países distintos construyan un auto autónomo a escala, claramente, de este tamaño, uno como esos. Y lo que tiene que hacer es recorrer esta pista que está acá, que simula ser una calle, y respetar semáforos, señales de tránsito, cruce de peatones, sendas peatonales, límite de velocidad, etcétera. Todo como si fuera un auto común que respeta las reglas, claramente. Así que, bueno, por haber ganado el campeonato nacional, me eligieron a mí con Matías para representar al país en Israel. Como pueden ver, es el de la izquierda de Matías, el del medio de Salan, que era nuestro entrenador. Pero para que sea una perspectiva de lo que nosotros sentimos cuando aterrizamos en Tel Aviv, fuimos a Haifa, a una universidad que se llama Tecnión, entramos y nosotros la venimos a competir, somos el equipo argentino. Nos encontramos con que este es el equipo argentino. Y, bueno, el problema no era mucho la complejidad del robot, sino que... Estaba tratando de adaptar eso. Este era el equipo ruso. Y los ucranianos eran muchos también, los israelíes eran como 250. Era mucha gente, mucha gente. Y no sé por qué, pero ellos son como muy altos, con lo cual daba mucho miedo la situación. Y nosotros igual fuimos a competir con toda la mejor onda, ¿no? Ya no teníamos como el objetivo de ganarles a los rusos. Porque, bueno. Pero le pusimos la mejor para ver si sacábamos un tercer puesto, al menos, o algo. No sé, por ahí le pegábamos algo, o se le rompía el robot a los rusos y llegamos a ganar. Pero eventualmente salimos campeones internacionales de robótica. O sea, Argentina por primera vez ganó un campeonato internacional de robótica. Y, no sé, tipo, nuestra cara, cuando el tipo dijo, ganador, Argentina, fue como... Y era, de verdad, era como un lugar así. Y estaban, tipo, todos los rusos acá, 40 rusos esperando para levantarse. Fue como Argentina. Y dos personas al fondo, ahí tipo... Súper, súper triste. Pero fue increíble. Éramos dos personas en el podio, tipo, con la bandera y 40 rusos abajo, todos enojados. Fue espectacular. Pero, bueno, lo interesante de esto, aparte de contarles que la robótica es un deporte muy espectacular y que le podemos ganar a los rusos como país, es también contarnos un poco lo que nosotros, pues veo que también un poco, generalmente, lo cual está buenísimo, en la sala tenemos más o menos todos una edad parecida, ¿no? Más o menos estamos en los mismos rangos de edad, la mayoría. Con lo cual es un poco contarles también lo que podemos hacer nosotros como chicos con la tecnología que tenemos a mano, ¿no? Me acuerdo que, esto es como una historia muy mística, pero es en serio, cuando volvíamos de Tel Aviv en el avión, me acuerdo que me puse a pensar, tipo, yo le decía a Matías, chabón, ganamos. O sea, había pasado una semana, pero ganamos. O sea, le ganamos a los rusos y a Estados Unidos y a Israel. O sea, no lo podía creer y dije, pero, che, si nosotros ganamos esto, también podemos hacer otras cosas por ahí. O sea, podemos desarrollar otras tecnologías o hacer cosas que por ahí, porque, bueno, los robots están espectaculares, más que nada los robots como hace Boston Dynamics, otras empresas muy zarpadas. Pero los robots que hacemos nosotros realmente nos benefician a nosotros, nada más, porque es para ganar competencias, no tienen mucho, un objetivo muy zarpado más que ganar, que está bueno, pero tampoco ayuda mucho a la humanidad. Entonces, dijimos, bueno, ¿por qué no hacer algo que ayude a las personas? Le dije yo a Matías. Y Matías me dijo, bueno, dejá de flashear y se fue a Romero. Pero yo me quedé, me quedé, me quedé. Y les cuento que mi mamá es profesora de sordos hace 35 años. Con lo cual yo, más o menos, me crié con sordos y hablando lengua de señas y entendiendo su mundo y su, bueno, gracias, como ellos viven. Con lo cual, ese desarrollo que se me vino a la cabeza en el avión volviendo de Israel fue Háblalo. Háblalo es una aplicación, voy a tratar de serlo breve así, no los duermo. Es una aplicación móvil. Está diseñada para que las personas sordas puedan comunicarse mejor en su vida cotidiana con los oyentes, ¿no? Esa es un poco la idea de la app, que es esta de acá. Esta es la versión 2.0. La app en realidad salió en enero de 2017, un año, casi un año después de que yo volví de Israel. Y ahora ya tenemos la versión 2.0. Lo que hace, brevemente, para resumírselo, es la persona, el usuario, escribe lo que quiere decir. Su teléfono lo reproduce en voz alta. Y cuando cualquier persona, o sea, puede estar sentada allá arriba y yo estoy hablando con el micrófono, cuando presiona un botón, cualquier cosa que se escucha a su alrededor se le transforma texto en tiempo real sin necesitar internet. Eso es como lo más copado de todo. Y tiene como este entorno desarrollado justamente pensado para que las personas con discapacidad o con alguna dificultad lo puedan usar cómodamente. Lo que nosotros hacemos es trabajar con ellos para que nos digan, bueno, esto habría que ponerlo de este color, la letra acá tiene que ir más grande, hay que cambiar este botón de lugar. Ellos realmente hacen todo. Nosotros lo que hacemos es programar. Digo nosotros porque ahora se sumó otro chico a ayudarme con la idea y estamos escalándolo un poco como emprendimiento. Ahora estamos arrancando una empresa en base a esto. Pero, bueno, la aplicación, como ven, aparte de esto, se pueden crear atajos, otras herramientas, hay historiales de frases, se usan pictogramas también para las personas que no están alfabetizadas. Con lo cual, estamos pensando en un montón de herramientas y queremos trabajar en muchas otras. Pero el tema es que lo más lindo del proyecto es que yo lo pensé para sordos, como les contaba, pero después de todo este proceso de desarrollo me terminé dando cuenta de que no solamente ayuda a sordos. O sea, ahora hay personas con parálisis cerebral, con esclosis lateral amiotrófica, con traquetomías, con asfasias, etcétera, que utilizan la aplicación en su vida cotidiana que yo ni siquiera lo había pensado. Y, de hecho, es uno de los primeros desarrollos que ayuda a la comunicación entre los sordos y los ciegos. Lo cual a mí fue como un flash terrible porque tampoco me lo imaginaba. Fue totalmente sin querer cuando me lo dijeron. Pero ahora lo utilizan para eso. Con lo cual, es algo súper espectacular también como puede llegar a ser, o sea, vos pensaste algo por un camino y de repente hay 250 posibilidades distintas que ni habías considerado. Esto, bueno, también es lo importante. La accesibilidad también, por otro lado, que se puede utilizar con smartphones de gama baja. O sea, un Galaxy S2 puede usar esta aplicación tranquilamente. No consume batería, no necesita 4G, paquetes de datos, Wi-Fi, nada. Funciona con Android 2.2, que estimo que como seguramente todos lo entienden, pero por las dudas. Ahora vamos por el Android 8, con lo cual es un teléfono de hace 6 años, puede usar esta aplicación tranquilamente sin mucho problema. Ahora, bueno, tenemos unos 24.000 usuarios a nivel mundial. Las comunidades más grandes están en Argentina, Brasil, México, España. Pero bueno, hace poquito desembarcamos en Marruecos, el primer país de África. Tenemos, bueno, España, Grecia, Italia, Alemania. Esos son los países de Europa y casi toda América. Pero el tema es este. Todavía queda un montón por hacer. Yo acá les cuento que tiene 24.000 usuarios, lo cual a mí me encanta y nos pone muy felices y trabajamos todo el tiempo para ayudarlos y responder sus consultas y demás. Pero falta un montón, por lo que les cuento. Los sordos, lo que estamos solucionando nosotros ahora es tengan una forma gratuita, simple y fluida de comunicarse con un oyente en cualquier situación. Pero también tienen otras dificultades. Un sordo, por ahí nunca se lo frenaron a pensar, pero yo lo pienso todo el tiempo porque convivo con ellos. Un sordo ve un robo y no puede llamar a la policía. Le pasa algo y no puede llamar a una ambulancia. Se incendia algo y no puede llamar a los bomberos. Entonces, necesita ir a un hospital por una emergencia y si no tiene un intérprete es muy difícil. Con lo cual, falta un montón por hacer. Y la idea de este emprendimiento que estamos haciendo, esta empresa, que no es que no les diga el nombre porque sea confidencial, sino porque no lo pensamos todavía. Pero bueno, estamos arrancando. La idea es esta. Nosotros tenemos esta parte del triángulo creada. Las personas con discapacidad comunicas con la comunidad oyente. Pero lo que queremos hacer es comunicarnos con el Estado y los privados. Entonces, queremos que si vos vas a un hospital, vas a la FIP a hacer un trámite o vas a, no sé, a Claro, a cambiar el chip, puedas tener la aplicación para utilizarla y que en caso de que vos, como persona sorda o persona con una dificultad para comunicarse, no puedas acceder a una intérprete, puedas utilizar este servicio en el lugar para poder realizar lo que tengas que realizar. Así que eso es un poco lo que les quería contar y no solamente contarles lo que es Háblalo y el tema de la robótica y todo esto de cómo yo competí en robótica porque no es lo importante, sino es como un proyecto que era un robotito en 2015, que la idea era que se moviera por un círculo y tirar a otro, puede derivar en 24.000 personas con una discapacidad usando un software en todo el mundo. Entonces, es un poco la posibilidad que nosotros tenemos como, no sé bien cómo decirlo, pero como personas que nacen con la tecnología pegada a la mano, todos nosotros, la mayoría, tenemos esta posibilidad de decir, bueno, yo no sabía hacer aplicaciones, esta es otra, yo estudié electrónica, con lo cual no sabía hacer aplicaciones. Cuando hice Háblalo y lo único que hice fue, ¿cómo se hacen aplicaciones en Google? Enter. Y empecé a buscar en Google a ver cómo era, hasta que salió. Entonces, es un poco eso y alentarlos a que si tienen un proyecto, lo último que los limita es la edad y pueden hacer realmente lo que se propongan. Así que, gracias por escuchar. Buen día. Buen día.